¡Hey hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos y bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver ya traigo el uniforme puesto de mi escuela Y si se fijan soy de la casa Gryffindor O sea, si estoy en Hogwarts Pero ese no es el tema de este video Lo que si es que por el estreno de la nueva película Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald Decidí hacer un video del tema de Harry Potter O en este caso Animales Fantásticos y los Crímenes de Grindelwald Entonces hoy les traigo un tutorial de una de mis herramientas Favoritas que usamos nosotros los magos Y esa es Una varita mágica Y ahora si podrás decir Pero oye Carlos ¿Por qué no nada más puedo ir a agarrar una rama Y decir que es una varita mágica? Lumos Oh si como pueden ver estas varitas tienen luz Entonces puedes pretender que realmente Tienes poderes mágicos Como los personajes de las películas Entonces te voy a enseñar Como hacer la varita con luz Y una varita sin luz Que puedes usar para simplemente Cosplay O aventarla Porque esa no se rompe O cualquier otra cosa Entonces Vamos a empezar Quiero empezar diciendo que el proceso De las dos varitas es casi el mismo Nada más que cuando haga algo Que tengas que hacer con la varita Que tiene luz Que no tienes que hacer con la varita normal Te voy a dejar Este signo Aquí en la pantalla Para que sepas que estoy hablando De esta varita Y no de la varita normal Y el primer paso Si vas a empezar Con la varita electrónica Que te puede saltar Por completo Si vas a hacer La varita normal Que no tiene Pilas Es Lo que acabo de decir Agarrar baterías Puedes usar baterías doble O triple A la verdad Emiten el mismo poder Y también no importa Si usas dos o tres La verdad Tres te va a dar Un poquito más de brillo Al momento de hacer tu varita Entonces Vas a agarrar tus baterías Las vas a juntar Positivo con negativo Y las vas a pegar Con cinta adhesiva Una vez que tengas eso Pasamos al segundo paso De la varita electrónica Pero el primer paso De la varita Que no tiene luces Y para este paso Vas a usar una hoja de papel Tu carta de aceptación A Hogwarts Funciona bastante bien Para esto Y lo que vas a hacer Es hacer un pequeño cono Empezando desde una esquina Y aquí puedes decidir El grosor que quieras Si vas a hacer la varita Sin baterías La verdad No importa Que tan ancha O larga te quede Pero si quieres hacer La varita electrónica Tienes que asegurarte Que las baterías Quepan Dentro de la varita Entonces te va a quedar Un poquito más ancha Una vez hecho eso Pégalo con cinta Para que no se desenrolle Y cortale las dos puntas Para que queden parejo Ahora voy a volver A poner el rayito En la pantalla Porque vamos a estar Trabajando con el foco LED Que va a ser toda la magia De nuestra varita Entonces consigue un LED Y un poco de cable Y todo lo que tienes que hacer Es conectar un cable A cada una de las patitas De LED Uno para positivo Y uno para negativo Ya que tengas eso conectado No lo tienes que soldar Solo pégalo con cinta Pero asegúrate que las dos patitas De LED No se toquen Porque si no Y una vez que tengas eso conectado Pon tu varita En la mesa Al igual que las baterías En la parte del mango Y el foco con los dos cables A un lado Y ahora corto los cables Al tamaño adecuado Uno de ellos tiene que recorrer Toda la varita Hasta el final Porque es el que vamos a estar usando Como gatillo Para activar la varita Y el otro se debe quedar en medio Para hacer el contacto Con la batería Recuerda que si estás haciendo La varita Que no tiene LED Te puede saltar Todo esto Que está un poquito complicado Pero si no quieres ser un mogul Continúa con esto Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar un poco de papel Aluminio Y ponerlo en el cable Más corto Y finalmente Para terminar el cuerpo De la varita electrónica Queremos meter el LED Por un lado Y estirarlo hasta el otro Eso incluye los dos cables El cable largo Y el cable corto Que tiene una bola De papel aluminio Ahora mete las baterías Por el mango Y debes tener el cuerpo De la varita listo Si no te quedó muy claro Todo lo que estoy diciendo Aquí te voy a una explicación Mía A las 12 de la noche Cuando la termine de hacer Ya termine el mecanismo básico De la varita eléctrica Y entonces Básicamente lo que es Es un LED aquí Que corre con dos cables Uno se detiene alrededor de aquí Y esto está saturado De papel aluminio El cual hace contacto Con la batería Que es lo que sigue Y el otro cable Corre hasta el otro lado Y está aquí abajo Donde yo lo puedo oprimir Y hace contacto Entonces ya los dos lados Hacen contacto Y siempre que presiono Prende la luz Y ahora vamos a eliminar Ese rayo Porque los siguientes pasos Son para las dos varitas Voy a empezar con la varita Que no tiene LED Y lo que quiero hacer Es sellar la punta Más delgadita Con mi pistola De silicón caliente Ya que eso está seco La volteo Y le empiezo a meter Silicón caliente Desde el lado más ancho Y hago eso Hasta llenar la mayor parte De la varita posible Nota importante Hice eso Porque no tenía Ningún tipo de palillo chino Ni nada que meterle Pero si tienes Un palo de madera rígido Lo puedes poner Y así gastas Menos silicón caliente Y finalmente La vamos a decorar Con la pistola De silicón caliente Ojo Porque aquí te puedes Volver creativo Y usar gemas O pequeños cristales Cuerda O cualquier otro tipo De cosa que quieras utilizar Para decorar tu varita Yo simplemente Usé silicón caliente Porque es el método Más simple De decorar una varita No sé por qué Me estoy viendo En la pantallita chiquita De la cámara Y siento que me parezco Un poquito A la versión Joven De Voldemort O sea Seguramente Si pongo una foto Al lado de él No me voy a parecer Mucho Pero como que la imagen Mental que tengo De él Se parece mucho A lo que estoy viendo De mí En la pantallita Dato curioso Siempre que hago Los tests De Pottermore De que sin qué casa Voy a quedar El 75% De las veces Quedo en Slytherin Y como un 25% De las veces Quedo en Gryffindor Entonces Puede que sea Un poquito más Slytherin De lo que soy Gryffindor Inclusive una vez Que fui al Wizarding World Of Harry Potter La varita que me eligió A mí En la atracción De Ollivanders Fue esta Que es una serpiente Con un esqueleto abajo Entonces Yo creo que Esta corbata Debería ser verde Pero si quieren que les hable De mi colección de varitas Lo puedo hacer en otro video Para la varita electrónica El proceso es casi el mismo Quieres empezar Sellando La punta delgadita Tal y como lo hicimos Con la varita Que no tiene el LED Pero en la parte de atrás En lugar de meterle Mucho silicón Todo lo que quieres hacer Es nada más Reforzar El papel Que está ahí La verdad No quieres poner mucho Y nuevamente La puedes decorar Como quieras Y para el último paso Toma un poco de pintura Café De cualquier tono O tonos Que quieras Un poco de negro Y cualquier otro color Que quieras Y píntalas Y así es Team T Están un paso más cerca De estar inscritos A Hogwarts Dense un aplauso Y una palmada En la espalda Y también pícale El botón de like Y suscripción Por favor ¿Qué les parece Si les enseño Un pequeño montaje De cómo me quedaron Mis varitas Y si tú haces una Envíame una foto Por Instagram Te dejo mi Instagram En la descripción Pero ahora sí Montaje súper épico Pero ahora sí José Luis Y Diterruelas Si quieres un saludo En el próximo video Todo lo que tienes que hacer Es ser el primer comentario De este video Entonces asegúrate De activar las campanitas Para que YouTube Te notifique De cuando suba un video Y pueda hacer El primer comentario O la segunda cosa Que puedes hacer Es ser una de las primeras Dos personas En responder Esta pregunta correctamente Y la pregunta es Si tú estuvieras en Hogwarts ¿En qué casa Crees que te pondría El sombrero? Yo honestamente Creo que me pondría En Slytherin Porque he tomado Los test en línea Pero déjame saber Si tú los has tomado Si sí ¿Cuáles han sido Tus resultados? Y si no Simplemente dime En cuál crees Que te tocaría estar Pero ahora sí Te dejo aquí Mi video más nuevo Por si lo quieres ver Y aquí El botón de suscripción Por si aún no estás suscrito Ahora sí Nos vemos Hasta la próxima Con un nuevo video Adiós Adiós